El miércoles se inauguró el cuarto festival anual internacional de cine de Burbank en la sala de cine de AMC 16 en Burbank, California, en Estados Unidos. El festival, el cual está programado para septiembre, cuenta con una escala completa de eventos cinematográficos que incluyen la alfombra roja, la entrega de premios, proyecciones y paneles de distribución. Con el objetivo de crear conciencia y reconocimiento para cineastas independientes desconocidos, pero talentosos, el festival incluye la presencia de premiados veteranos junto con jóvenes profesionales para compartir su pasión y su creatividad. Yo creo que es la diversidad de las películas que se tienen, los géneros que tenemos. Tenemos animación, tenemos ciencia ficción, tenemos documentales, tenemos drama, así que tenemos un piloto tan enorme de géneros y películas maravillosas. Es simplemente emocionante. El festival exhibió el documental Cinemability como la proyección inicial para la noche del estreno, la cual examina las representaciones siempre cambiantes de la discapacidad en las historias de las películas, un tema rara vez reflejado en los documentales. Actores como Ben Affleck, Jamie Foxx, RJ Mite y Gary Sinise se presentaron durante la proyección del documental. Es realmente un buen tema hablar de discapacidad y sobre todo conocer a alguien que está siendo tan exitoso, por lo que es realmente bueno ver cómo es que son representados en general en Hollywood. Ubicada en Burbank, la capital mundial de los medios audiovisuales, la cual reúne a reconocidas empresas de producción de cine, incluyendo Warner Bros., NBC Universal y la compañía Walt Disney, entre otras, el festival obtiene renombre gracias a su proximidad con Hollywood y su conexión con las figuras veteranas de la industria. Corresponsales de Xinhua reportan desde Burbank, Estados Unidos. Bienvenidos.